Lo tenemos en línea, seguimos con nuestro programa, está Rubén Gabaldá Castro, Rubén Alberto Gabaldá Castro, es un exponente del ceremonial y protocolo argentino, de Argentina y del mundo, pero lo voy a saludar. Hola Rubén, ¿cómo andás? Soy Macu Mazuca, buenas tardes. Macu, buenas tardes, un cordial saludo. Igualmente, para mí, tanto tiempo que no hablamos, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo andás? Bueno, muy bien, gracias a Dios, ya en este cierre, en esta finalización del año, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, después me contarás un poco de tu parte, de tu vida, de tu trabajo. Te queremos preguntar, el domingo asume Javier Milei, ¿cómo es una ceremonia? Queremos que nos cuentes un poco sobre, bueno, el protocolo para una asunción de un presidente de la Argentina. Bueno, estamos todos expectantes, a ver cómo se va a desarrollar este dispositivo protocolar, como, si bien hay mucho que se está comentando, va a tener cuatro escenarios, o algunos fundamentales, como por ejemplo el Parlamento, el Congreso Nacional y Casa Rosada, y otros que se agregaron como Catedral Metropolitana y el Teatro Colón. Gran expectativa, a ver cómo es esta plástica del poder, así llamada por algunos autores, todo lo que tiene que ver con el protocolo Estado, mensaje e imagen que trasciende al mundo, y un protagonista, bueno, que tiene sus formas, su impronta, y que ha querido retomar algunas tradiciones e innovar en algunos otros aspectos. ¿Cuáles son esos aspectos y con qué retomó y qué está innovando? Bueno, la gala en el Colón es algo siempre de rigor, más allá de, digamos, de lo que puede ser un homenaje al propio mandatario, es un homenaje de él mismo, del nuevo presidente, a las delegaciones que participan, invitados especiales, y demás una manera, una forma de retribuir esa adhesión que se manifestó con la presencia de estos dignatarios, desde el rey de España en este caso, hasta, bueno, el presidente de Ucrania y demás. Así que eso es un feliz retorno a ciertos aspectos que debieron mantenerse siempre y que en algunas instancias de la historia argentina se fueron suprimiendo. Ah, mirá, ¿los últimos presidentes no lo habían hecho, Rubén? No, no, lo odiaron. Solo, bueno, en algún caso, en estos 40 años se pudo ver las galas que eran de rigor, no tan solo en la Asunción, sino en los 9 de julio y demás, se fueron como perdiendo y en algunos casos, reemplazando por expresiones mucho más contemporáneas, si se quiere, donde son bienvenidas, pero con algunos excesos, por ejemplo, ¿no? Desde mi punto de vista profesional. ¿Qué tipo de excesos? ¿A qué te referís? Y la cultura es muy amplia, ¿no? Es muy vasta. No sé si todo lo antiguo hay que dejarlo de lado e incorporar todo lo nuevo o viceversa. Hay que buscar un pueblo medio porque debe contentar a todas las generaciones. Y en este caso es marca país porque todos aquellos dignatarios, periodismos que levantan las notas, más allá del majestuoso Coliseo, que es el Colón, son mensajes que trascienden al mundo, ¿no? De una Argentina, bueno, que se expresa culturalmente de una forma. Así que el Colón es bueno, lo que no es bueno para mí es la elección de Madame Butterfly. Me parece que deberían haber buscado un repertorio más representativo de argentinidad. Bueno, justamente es la obra que había ido a ver el día viernes antes de la elección, del Balotage. Sí, de ese suceso tan satinado. Sí, que lo agucharon algunas personas. Un lamentable suceso. Bueno, se podría haber hecho otra cosa, artísticamente hablando, ¿no? El Colón está capacitado. Recordemos el espectáculo ofrecido en el G20 en la época del presidente Macri. Hasta el día de hoy sigue siendo memorable. Fue una gran obra que expuso al mundo lo que era la Argentina delante de dignatarios. Pero bueno, en este caso, no sé si es por el apuro, un poco... Claro, me preguntaba eso, Rubén. Por ahí tal vez que no tienen preparada una obra u otra obra, ¿no? Bueno, podrían tocar música propia, que la deben saber los maestros. No creo que desconozcan los folclores o la música ciudadana. Darle otro, en esta ocasión, ¿no? Sobre todo. O sea, a ver, dentro del protocolo sería, por ejemplo, estaría lo del Congreso, luego su discurso en la Plaza del Congreso, y después no hay... O sea, la actividad siguiente sería la noche en el Teatro Colón. No hay comida ahí con los invitados. Bueno, sí, sí, hay un ágape que es el único... Digamos, hay un cóctel que se habla temprana hora de la tarde, antes del Tedeum, seguramente, porque posteriormente... El Tedeum va a ser a las 19 horas, que es un acto llamado ahora interreligioso, pero es una forma de pedir al Espíritu Santo la asistencia para el gobierno de la cosa pública, que va a haber varios dignatarios de religiones monoteístas, ¿no? Porque en el concepto de religión entran muchísimos factores. Aquí estamos hablando de, obviamente, una celebración presidida por el arzobispo primado de Buenos Aires, acompañado por obispos ortodoxos, rabinos e imanes. Esto va a ser a las 19 horas en la catedral. Acá también hay un punto interesante, que es el hecho de que la autoridad, en este caso el jefe de Estado, expresa públicamente la condición de la religiosidad que tiene. Y eso me parece que en este tiempo de tanta apatía a los religiosos es un buen mensaje, de saber que hay un dios, cada uno lo expresa a su... lo entiende a su manera, pero desde mi punto de vista creo que es un buen mensaje, ¿no? Claro, totalmente. ¿Y quién sería el anterior presidente que, digamos, hizo, dio los mismos pasos que... o más conservó, digamos, más de los que se usaban a la vieja usanza de Tarasumir? Bueno, obviamente el presidente Alfonsín fue el primero que inauguró, digamos, esta nueva etapa de la historia argentina, hace ya 40 años a esta parte, con algunos bemoles, con un entusiasmo popular a flor de piel y una oratoria política, perdón, expresada desde el Cabildo, la ciudad de Buenos Aires es memorable en la imagen de él en los balcones del Cabildo. No usó la Casa Rosada, usó el Cabildo. Presidente, electo mi ley, lo quiere hacer en la esplanada de... El Congreso. Bueno, del Congreso, a la semejanza y similitud del Capitolio, pero creo que el presidente debería, si me permite que lo aconseje, debería hablar a la Asamblea Constituida, porque es el pueblo que gobierna a través de los representantes, y luego hablarle al pueblo en general. Me parece que no debería obviar la palabra a los legisladores, porque están puestos ahí por el voto popular. Negarlos, o como dirían los chicos ahora, ningunearlos, sería ningunear al pueblo que los votó, y me parece que sería desacertado. Quizás no un extenso discurso, y dejar todo lo más importante para el encuentro con la gente en la calle, pero algo va a tener que decir, porque sería muy grosero juramentar y darse la vuelta. Claro, algo debería decir dentro del Congreso. Una vez que termine el Tedeum, 19 horas, ¿qué hace el presidente ahí? Bueno, de ahí se trasladan al Teatro Colón. Ah, directamente. Sí, supongo que aquí debe haber un impas desde la tarde, desde la juramentación de los ministros, porque el ceremonial cuando es tan exigido y exigente, desde temprana hora hasta la noche, se transforma en una instancia inhumana, digamos. La persona tiene que descansar, tiene que cambiarse, tiene que comer, tiene que ir al baño, tiene que hacer lo que hace cualquier mortal. Entonces, tanto para él como para todos los que asistan, es una exigencia muy elevada, digamos. Así que supongo que habrá algunos paréntesis. Totalmente. Y una vez que termina entonces la gala, ya ahí se despide, ya ahí finaliza. Sí, ahí finaliza. Si esto hubiese sido con un broche de oro en otra instancia, en otro contexto, hubiese habido un banquete final de cierre. Que quizás lo haya y no lo hayan anunciado, pero es evidente que la gente en algún momento tiene que almorzar. Claro, claro. Bueno, te estaba por preguntar eso, Rubén, porque excepto ese, dijiste que había como un cóctel en algún momento. Sí, es lo único que se anunció. Exacto. No había un, o sea, digamos, no hay un momento en donde coma la gente. Claro. Y debería ser. Debería estar un almuerzo oficial. Me parece que al principio cuando hablabaste, hablaste de una asunción más tradicional, que es esta, la que está regresando Milay, y otras no tan tradicionales, que vos estabas más de acuerdo con esta. Estoy de acuerdo no porque se llame Milay o se llame Pérez o Gómez, sino porque esto es Argentina que se proyecta al mundo, digamos. Hay que olvidarse del personalismo y tomar esa investidura y entender que es un jefe de Estado y que esto es interesante e importante para el país todo. Todo el país en todas sus expresiones. Entonces, bueno, volviendo a esta idea de quién es, bueno, el presidente Macri intentó y no pudo tanto como lo que se pretende para este domingo, pero siempre es bueno que el pueblo tenga esa expectativa cívica, a ver qué va a pasar, el contacto con la autoridad, el descapotable, el paso por la Avenida de Mayo. Esto no es una puesta en escena, como algunos han dicho, sino que tiene que ver con un vínculo. Y esos vínculos se dan a través de gestos. Gestos de personalidades que vienen, gestos de retribuir cortesía, gestos de recibir con dignidad la banda y un bastón de mando, y el humor en los políticos que no son políticos como aquellos que conocimos hace algunas décadas. ¿A qué me estoy refiriendo? El humor es bienvenido en el protocolo, pero cuando el humor es lo único que hay como herramienta por la autoridad, lo transforma en una pantomima de protocolo, estoy hablando hoy, en la juramentación hoy de los diputados y senadores fue catastrófico. Estamos entrando en un pandemonio, un protocolar, donde cada uno hace lo que quiere, y bueno, además que básicamente nadie debería jurar sino prometer. Y no prometer por Dios, sino prometer ante Dios. Aunque parezcan que las palabras juegan igual, no se puede hacer perjuro. No se debe. Hasta bíblicamente no tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces, juro ante Dios no es lo mismo que juro por Dios. Y en realidad correspondería, prometo ante Dios cumplir esto. Son pequeñas sutilezas, ¿no? Sí, totalmente. Algo personal. ¿Fuiste consultado en algún momento vos en el protocolo de algún gobierno o no? En algún momento sí, pero siempre mantuve mi postura privada, no me gusta tener un... No soy partidario de nadie, no tengo un partido político. Obviamente que política, como ciudadano, la tengo que hacer. Claro, claro. Pero no quiero quedar ligado a un gobierno. Claro, claro. Ni de un lado, ni del otro, ni del medio, ni de arriba, ni de abajo. Claro, entiendo. Cuando me consultan, cuando me consultan respondo. Sí, es verdad que me da pavura cuando escucho que hay designados ya miembros de ceremonial, directores que son... que a mí me dejan mucho que desear la gestión que han hecho. Pero bueno, espero que el presidente electo y los que vengan después de él llamen al concurso público para cubrir estos puestos y no lo hagan por amiguismos. Va a ser la única manera de superarlo. Totalmente. Totalmente. Vuelvo a la asunción. Entre que el presidente está en el Congreso y el presidente que ingresa después del Tedeum que ingresa al Colón, ¿se cambia en algún momento? Yo le recomendaría que sí, que debería cambiarse. Es más que necesario. Mínimamente para la etiqueta de la Catedral y posterior del Colón debería lucir un traje diferente. Claro. Pero bueno, veremos qué sucede. Y con respecto a los invitados, ¿vos tenés alguna lista ya oficial de invitados? Bueno, desde el rey de España, Felipe VI, acaba de confirmar el presidente de Ucrania y bueno, el Papa envía al embajador al anuncio apostólico en Chile como representante de la Santa Sede. Bueno, y algunos otros presidentes, mandatarios, primeros ministros y demás. Claro. Lo más importante de todos es el rey porque, bueno, es una monarquía presente y Argentina tiene un encuentro directo con la Madre Patria, digámosle así. Y bueno, vamos a ver exactamente quiénes estarán y qué orden de precedencia de sillería le darán en cada uno de estos escenarios. Porque el protocolo se va a mover del Congreso a la Casa Rosada, de la Casa Rosada a la Catedral, de la Catedral al Ciudad de Colón. Son cuatro escenarios donde el orden de sillerías, el orden de saludos, el orden de ingreso, el orden de egreso, el desplazamiento, la seguridad, juegan factores importantes. Te hago la última pregunta. Hace un rato hablaste de que no, digamos, que Macri no pudo completar, me parece que esa fue tu palabra, una asunción o algo como completarla. ¿Cuáles serían, qué hizo Macri y cuáles serían las diferencias que estás viendo con lo que va a ser mi ley? Bueno, fue un buen intento lo que se hizo en aquella instancia. No acompañó tanto el momento fundamental que en este caso sí iba a suceder cuando un presidente le entrega sus atributos de mando a un nuevo presidente. En aquella instancia fue el presidente provisional del Senado. Pinedo. Se hizo en el Salón Blanco y ahora parece ser que se hace directamente ante el cuerpo legislativo en el Parlamento. Pero lo que sí es importante y la principal característica que distingue es que el presidente Fernández le va a entregar al presidente mi ley lo que corresponde en tiempo y forma, digamos. Cosa que no sucedió lamentablemente. Ustedes se acuerdan que todo este ceremonial de la asunción de Macri se vio un poco opacado por esa disputa hasta qué momento era constitucionalmente el periodo entonces estar a cero horas y de ahí la corte y un presidente provisional del Senado que hace de presidente y no lo es bueno fue todo esto se va a superar cuando Argentina tenga una ley sobre el traspaso presidencial que no la tiene. Bueno, en ese momento Cristina se negó a entregarle el mando a Macri. Sí, sí. Y en toda la etapa del gobierno último peronista bajo la denominación kirchnerista cambiaron el centro del ceremonial que siempre fue el Salón Blanco porque les traía otros recuerdos lo han mudado a otras instancias digamos a otros ámbitos. La ideología puesta a disposición de cuestiones de Estado ¿no? Porque esta es una... Así es. En esto todos aquellos que se postulan a un cargo deben olvidar quiénes son el yo para adoptar el nosotros y saber que están investidos de algo por un tiempo que el pueblo les confía y lo deben hacer con la mayor dignidad y honra. Claro. Rubén, te hago la última pregunta ¿qué papel juega el pueblo en una asunción de un presidente? Mucho, fundamental porque el pueblo es quien puso la autoridad en el lugar y lo que se llama aclamación o proclamación es constante. el encuentro en la calle el discurso todo esto hace a la convalidación del electo esto lo hacen las monarquías desde siempre y las democracias las repúblicas lo adoptaron más tardíamente pero el encuentro el balcón las palabras esa simbiosis pueblo-poder debe existir siempre porque al fin y al cabo el poder es el pueblo Totalmente. Rubén te agradezco mucho la atención muy amable muchas gracias un placer un saludo cordial igualmente un placer gracias Rubén Alberto Gabaldá Castro es exponente del ceremonial y protocolo en la Argentina y en el mundo ¿qué es lo que se llama? ¿qué es lo que se llama? Gracias.